hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de leyenda o celda teleprinces para la gamecube déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo hemos luchado contra nada más y nada menos que el jefe del templo del bosque que es pavadan un parasito de las sombras es mitad insecto y mitad planta la primera fase empezaba con dos fauces el cual los cuales fueron tragándose bombas y y esto llegó a la segunda fase el cual gracias a la ayuda de ucu el jefe de los monos logramos derrotarlo ya que el de las bombas nosotros sacamos el boomerang apuntamos a las bombas y al y a la cabeza principal y le detonamos y eso cae y eso hace que caiga perdido lástima que no pudimos hacer el golpe de gracia pero al final la derrotamos así como así los paso a diestro y siniestro ahora vamos a continuar y por cierto obtuvimos el primer fragmento de las sombras el cual era el poder oscuro de los que el lo que farón estaba hablando lo que mina estaba buscando y sin más que decir vamos a comenzar ahora sí y regresamos al lago farón ya empezamos el bien que le ya comenzaron con los fallos técnicos del emulador no penséis como que lo di demasiado rápido ahora veis atravesar este bosque y avanzar en dirección este no obstante hasta las tierras guardadas por el espíritu de luz el eldin allí podrás encontrar lo que buscáis no obstante las nubes oscuras del ocaso también cubren esas tierras ahora forman parte del dominio de las sombras y no olvidéis que en el momento mismo en que se hiciste lugar volveréis a tornarnos en bestia elegido por las dosas y atravesar este bosque y dirigidos hacia las tierras de eldin al este Vamos a salir del bosque Perfecto, ahora la búsqueda será mucho más fácil Pero claro, antes la curiosa necesidad de ayudar a los otros espíritus de luz, ¿verdad? No te preocupes, cuando vuelvas a transformarte en bestia, yo cuidaré de ti Lo primero es buscar ese dominio de las sombras que dijo el espíritu cuando lleguemos Ya te ayudaré yo Jijiji, nos vemos Ahora sí Nos vamos al siguiente destino Como vieron en algunos, en los anteriores episodios, iba a oscuras así, sin el candil, nada Así, no sin nada No sale el candil ni nada por el estilo Lo que era, me parece que era puro instinto y todo eso Y el que era ahorrar el candil No lo gasto, no sé que sea necesario No lo utilizo, no sé que lo utilicé A ver, yo prefiero utilizarlo para encender antorchas y todo eso ¡Esta palomo! Ahora Nos vamos Hacia estos lugares Aún así, al parecer aún sigue esa niebla venenosa A pesar de haber derrotado a Papalan Es una lástima, la verdad No te metas en mi camino Bueno Ganamos un poco de rupias Tiene el valor de 5 rupias Toma Guardamos la espada Llegamos a la padera de Hyrule Al parecer Lo que veo Esta es mucho más extensa que la de Legend of Zelda Ocarina of Time Y por mucho Aquí es donde tenemos que ir Al este Eso quiere decir A la derecha Espero que no vaya a chispotearle de nuevo el emulador Bueno, si en ese caso Por si acaso Como guardo un mesado En el caso de ti por ahora Igual ¿Para qué peleo si no gano experiencias? Solamente rupias O corazones Y todo eso Las batallas que si valen la pena Es contra O contra los Twi'lek Es decir Los monstruos de las sombras Los cuales Tienen que derrotarlos así A la vez Parece que ese emulador Empezó con el pie izquierdo Empezando con el pie izquierdo Y aquí aparece el cartero Lo que feo se ve Por aquí no hay salida Hay una pared negra Y no se puede pasar ¿Qué voy a hacer ahora? Tenía que pasar por ahí Para encontrar una carta Para entregar una carta Soy el cartero errante A propósito Aparte de presentarme Tengo también una carta Para ti No te olvides de leerla Ahora o más tarde Cuando quieras leer una carta Usa Star Para abrir la pantalla De colección Y elige la carta Con solo hacer esto Podrás leer Las que has recibido En cualquier momento Me largo Tengo que seguir con el reparto Hasta breguito Mira como Ya vieron como corre Corre chistoso El cartero Siempre que lleve Correo dirigido a ti Le rato y veloza Darte los nojas La primera carta Que recibimos Como ven Aquí tenemos El fragmento De las sombras Voy a guardarlo Por si las moscas Ahora Nos dirigimos Hacia este lado Vamos por buen camino Según el mapa Es la primera vez Que ahora Ya Salimos Del Del bosque De Farón Y de la región De De Farón Y de No me acuerdo Del nombre Del pueblo Donde vengo Es el colmo Aquí comienza La aventura De Waffling Y está más cerca De lo que pensaba ¿Te acuerdas verdad? ¿Sabes Lo que es Este sitio? Si pones un pie Ahí dentro Puede que te conviertas En lobo Por bastante tiempo Al menos Hasta que Recuperéis La luz De Eldin Del dominio De las sombras Eso está claro Dime pues Vamos a intentar Ver a Eldin El espíritu de luz Jijiji Por supuesto No hay marcha Atrás Y aquí aparece El muro oscuro El cual No le dejan Hacer su trabajo Al pobre cartero ¿Quieres entrar En el dominio De las sombras? Por supuesto Sí Mirna Ya Deja de ser Una simple sombra Ese apuesto Debe ser El cabello De Mirna El cual Toma forma De mano Lo curioso Es como Puedo cambiar De ropajes Después de Transformarse En humano Cosas Del juego Buen chico Tienes que ser Dócil A partir de ahora Un lobito Dócil Y obediente Mira que bonitas Las nubes oscuras Del ocaso Están tan hermosas Hoy Ver ese cielo Me reconforta Es una Pasible sensación Además A ti te pega Más esta Pintada Que tienes De bestia salvaje Y cuando vas De mozo De ropas verdes Vámonos Vamos Que no sé Ahora No Imposible Así no puedes Te lo he dicho No es nada fácil Volver al mundo De la luz Ah ya Ah Como que Me confundí De dirección Bueno Así me gusta Me encanta Esa vista Como si estuviera A oscuras Aquí hay algo Aquí hay algo Ah si Me gusta Esta vista Bueno Lástima Que la apagaron La visión Del mundo Del ocaso Así Sin percepción Ni nada No está mal Pero prefiero Así Con La percepción Activada Es más El palo De Que tenía Talo Ah Es la espada Que le di Talo Y aquí está Lalo Y vean Hey bam Ah ya Encontraron La ubicación De los chicos De los niños Olor a niño Lo has memorizado Ok De bestia Por ahí Es más útil Afina Tu percepción Animal Con X Despierta La bestia Que llevas Dentro Ahora Vamos a Seguir El rastro Y aquí Está Eso Seguimos El rastro Ahora Seguimos 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 Ah ya Desactivo Para poder luchar Oye Deja de escapar Bueno Mira con quien nos encontramos Bueno Lo ideal Es atraer Llamar Atención Toma Toma Y toma Todos Todos acabados Todos derrotados De un solo golpe Eso es Todo eso Parece Datos Parece Como esos puntos digitales Aparece un portal Aquí no hay puente ¿Qué es esto? Qué raro El puente ha desaparecido Esto tiene que ser Cosa de los demonios Vaya faena Así no podemos cruzar Ahora Habrá que hacer algo A buscar Saca el mapa La flecha amarilla Es el lugar Donde estamos ya Pero sabías ¿No? Por supuesto Cuando acabaste Con esos monstruos Se abrió un portal Los portales Tienen este aspecto No lo olvides El bosque que cruzaste Está Aquí Justo aquí Puedo llevar Mi poder Al portal Que quieras O al que Lo eliges Elijo este No sé si este O este Bueno Este Vamos Me la juego A ver Si Encuentro el puente O no Ajá Sí Aquí está el puente Ya sabía Que hay algo Que nos podría ser útil Algún día Ahora mina Se convierte En una simple sombra ¿Has visto? Ya hemos llegado Normalmente no es tan fácil Salir del dominio Deberías darme las gracias Ahora te toca a ti Buscar un puente Y busca bien Pero Era en otro momento Porque Lo vamos a dejar por hoy Y otro día Continuamos Y eso Y eso Es todo por hoy Si les gustó Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Si es la primera vez Que es una de mis videos Suscríbete Todos los días Hasta el cuento Ahorario A mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A Garby7A Historia del Terror Con Unco Willy Mati309 Y Twisted Dudes Graphic Y And Wave Studios Muchas gracias A todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo A todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau